¿Y cómo salieron los resultados, doctor? Me llegaron los resultados de los análisis. Les tengo malas noticias. Que la enfermedad de su hija está avanzando. Había estado controlada durante años en silencio. Pero al parecer, está evolucionando. Perdón, doctor. ¿Qué significa eso? Que se le irán paralizando los músculos y algunos otros órganos. Dios mío. Pero, ¿qué podemos hacer? ¿Cómo podemos combatir la enfermedad? Bueno, por eso yo pedí que se analizara esto en el extranjero. Quería otro tipo de opinión. ¡Doctor, por favor! ¡No me he contestado! ¡Dígame! Bueno, utilizando lo último que nos ofrece la medicina, podríamos retrasar la enfermedad. ¿Cuánto? Estimamos que un par de años. Luego de eso, el proceso se acelerará y no se podrá detener. Doctor, por favor, ser sincero. ¿Cuánto tiempo de vida le queda a mi hija? Entre tres y cuatro años. ¡Ay, no! ¡No! ¡No puede ser, doctor! ¡Mi hija se va a morir! De Rapunzel ya no va a estar. Esto es lo que me... Es que has escuchado, lo que ha dicho. ¡Está viva! ¡Está viva! ¡Que no lo puede ser! Que no se esté viva, hay esperanzas. Tranquilo. ¡Ay, no, mi hija! ¡No! Gracias. Hace rato que me mire y la verdad que ya me está incomodando. Alguien muy cercano a ti está delicada. Su vida corre peligro. Ya sé que viene después. Yo le pregunto quién y usted me dice que por unos billetes me lo dice. Solo quiere sacarme plata. En el pasado tuviste una pérdida grande. Tu conexión con esa persona es muy fuerte. El vínculo es irrompible. Ada. Recuerda. Solo con un beso del verdadero amor podrá salvarse esa persona que tanto quieres. No, no, con un beso. ¿Su hermana? En su cuarto. Venimos del doctor. Es terrible. Pero ella se lee muy bien. Por ahora. Luego va a ir perdiendo sus facultades. Por favor. No quiero que nadie le digan a Rapunzel. No queremos que se deprima. Bueno, pero en algún momento hay que decirle, digo, para irla preparando. ¿Para prepararla? Mi hija no se va a morir, ¿entendiste? Mi hija no se va a morir. Amor, por favor. Es que no es justo. Mamá. Rapunzel, ¿te puede escuchar? ¿Quieres que te lleve a tu cuarto? No. Y yo voy a hacer lo que sea. Lo que sea necesario para salvar a mi hija. Voy a mover cielo y tierra. No me voy a quedar con los brazos cruzados. Nadie se va a quedar con los brazos cruzados. Vamos al cuarto. Vamos. Hola. Mamá, ¿por qué lloras? ¿Qué pasa? ¿Qué ha pasado? Vamos a tu cuarto, Rapunzel. No, 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 no. Un ratito. Dígame, ¿qué sucede? Tu mamá y yo tuvimos una pequeña discusión. Les pedimos mil disculpas. No debieron escuchar nada de esto. Qué extraño. Si ustedes nunca se pelean. Mamá, mira cómo estás. Es por mis abuelos, ¿no? Hijita. Tú no te preocupes por nada, ¿sí? No te preocupes.